Padre e hijo fueron asesinados a bala cuando se encontraban a las afueras de su vivienda ubicada en la invasión Vista Hermosa de Valledupar. Las víctimas, identificadas como Julio César Herrera y Julio José Herrera, fueron abordados por sujetos en motocicleta quienes abrieron fuego en su contra y posteriormente cedieron a la huida. Un amplio despliegue policial se activó en la comuna 5 de Valledupar ante los más recientes hechos criminales registrados en barrios de la zona. El más reciente fue el asesinato de padre e hijo registrado la mañana del pasado domingo en el barrio Vista Hermosa de esta capital. Las víctimas fueron Julio José Hernández Herrera, de 62 años, oriundo de fundación, Magdalena, y su hijo Julio César Hernández Rivera, de 29 años. Ambos fueron sorprendidos por los sicarios cuando se encontraban sentados frente a su vivienda. Sin embargo, se maneja la información de que Julio José, al ver que intentaban agredir a su hijo, se metió a defenderlo y también fue ultimado. Se conoció que presuntamente uno de los muertos era conocido en el sector como Cocla y estaría involucrado en redes de microtráfico que operan en la zona, versión que se espera sea confirmada por las autoridades. El Teniente Coronel Wilson Álvarez, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Valledupar, informó que se desplegó un operativo en el sector para obtener información y dar con la captura de los responsables de este doble homicidio. Sobre las causas del doble homicidio, aseguró que es materia de investigación y se está trabajando en la zona para esclarecer los hechos y si tienen relación con algún otro crimen. Nos encontramos en un asentamiento informal, Vista Hermosa, en donde aproximadamente a las 10 de la mañana, se han estimado a dos personas que respondieron a los nombres de Julio César y Julio José Herrera, padre e hijo. Por circunstancias que son materia de investigación, estamos con todo el despliegue institucional verificando las circunstancias que permitieron que ocurriera este hecho. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Se acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante, van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmacellj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.